A continuación presentamos el resumen importante de cada uno de los acontecimientos deportivos en el 2010. Juegos Prejuveniles Chimborazo 2010 Pastaza se ubica en 15º lugar con un pronóstico un poco bajo dentro de su participación. Festival Escolar. Varios atletas de la provincia de Pastaza representaron bien en cada una de las disciplinas deportivas, sobre todo en la que compete al atletismo. Los entrenamientos se realizaron en el Estadio Víctor Hugo Giorgis. Jafat Moreano. Considerado uno de los deportistas más importantes que tiene la provincia de Pastaza por conseguir el vicecampeonato en el Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010. El BMX de Pastaza hizo una muy buena participación en campeonatos nacionales e internacionales y en este año en Chile, en el Campeonato Latinoamericano, hizo lucir el buen nivel que tiene la provincia de Pastaza en los diferentes torneos nacionales e internacionales. Fiestas de la provincia de Pastaza. Varios eventos importantes se realizaron dentro del aniversario a la provincia. Cross Country al más alto nivel. BMX por las fiestas de Pastaza. Sub-18. El equipo de la Liga Deportiva Universitaria participó por las fiestas de la provincia. La Noche de Ganchadores organizada por el círculo de periodistas Núcleo de Pastaza, en el que la gente tuvo la oportunidad de participar de la destreza de muchas de las provincias que participaron y también la de Pastaza. El deporte tuerca también tuvo su participación y aquí rugieron los motores en el 4x4, en el motocross y también en el mini Austin que fue una de las novedades importantes dentro del marco de las festividades de la provincia de Pastaza. En las fiestas de la Shell también se pudo disfrutar de varias actividades en el ámbito deportivo. Aeromodelismo, una de las actividades muy nuevas en la provincia de Pastaza y sobre todo en Shell, que la pudieron disfrutar muchas personas. Canes amaestrados organizados por los militares de Shell. Y una de las novedades importantes también fueron los carritos a control remoto en una participación bastante interesante que la pudieron disfrutar en las festividades de Shell. La escalada deportiva también, aunque con pocos recursos y con muy pocos deportistas profesionales, supo demostrar la capacidad de convocar deportistas, ya que regularmente se podía ver en los entrenamientos de 50 a 60 deportistas que poco a poco se fueron ganando la confianza y en esta última edición participaron en un campeonato nacional organizado por el Ministerio del Deporte. Los Juegos Internos del Municipio de Pastaza también hicieron su historia en el año 2010, con una coordinación y la participación de cada uno de los departamentos del municipio de Pastaza. Ya en la finalización de este año, los intermedios de comunicación organizados por los medios deportivos, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos Núcleo de Pastaza, que está llegando a la parte final con los cuatro equipos clasificados. El kickboxing de Pastaza también tuvo un aporte importante en el deporte en el año 2010, ya que las participaciones a nivel nacional y los logros que alcanzaron fueron importantes, mostrando así el buen nivel que tiene el deporte de contacto acá en la provincia de Pastaza. La lucha olímpica con muchos deportistas también que tuvieron la oportunidad de representarnos en campeonatos internacionales mostraron el nivel importante que viene manejándose en esta disciplina deportiva. En la finalización del año 2010 también se hizo el reconocimiento a los mejores deportistas de la provincia de Pastaza, a cargo de la Federación Deportiva de Pastaza. Juan Carlos Jaramillo, Sono Deportes, hacia la meta.